Esto es Sabes que Express. En un minuto entérate de qué se trata la aplicación de Facebook If I Die. La muerte es el final de la vida. Sin embargo, el mundo online no siempre se entera de este acontecimiento. Es por esto que Facebook desarrolló la aplicación If I Die, si muero. Con esta herramienta podrás dejar un mensaje de texto o de video que se dará a conocer solamente tras tu muerte. Tenés que elegir a tres personas de confianza que serán las encargadas de reportar tu fallecimiento. Esta aplicación surgió a partir de las quejas de miles de usuarios que afirmaban que Facebook les proponía hacerse amigos de personas muertas. La aplicación es fácil, es gratuita y tiene más de 10.000 me gusta. ¿Y vos? ¿La vas a usar?